En este video me gustaría enfocarme en los mapas geográficos en VSC Designer Online o mapa con los KPIs como se le conoce en el asistente de colocación. ¿Cómo lidiar con este mapa? Ante todo necesitamos tener algunos indicadores que queramos ver en el mapa. Y tenemos que ir a la pestaña del mapa estratégico y crear un mapa en blanco. Y entonces seleccionamos el asistente de colocación. Donde debemos seleccionar esta opción de mapa con los KPIs y darle en OK. El software nos dirá que utilicemos una plantilla. Estas plantillas son en realidad mapas de diferentes zonas geográficas. Seleccionamos la zona que deseamos y le damos en Importar. Lo cual ahora nos abrirá un mapa de la zona en cuestión. Así que aquí tenemos este mapa geográfico con algunas áreas. Lo que podemos hacer ahora es asociar los KPIs que tenemos con algunas de estas zonas geográficas. Para hacer esto seleccionamos nuestro indicador y desde el menú de herramientas seleccionamos Vincular el artículo al mapa. Esta opción solo aparece si tiene un mapa geográfico creado. Si no le aparece puede crear un mapa geográfico primero. Así que enlazamos a nuestro indicador alguna de estas áreas. Como por ejemplo Argentina. Y le damos en OK. Y ahora este indicador aparecerá en nuestro mapa en el área seleccionada. La cual podemos personalizar desde la pestaña de contexto. Donde podemos cambiar sus glifos. Por ejemplo ponerle una dinámica. Y en el glifo 2 un semáforo. Lo cual ahora habrá cambiado en nuestro mapa geográfico. Como podemos ver. Además de poder cambiar su tamaño desde el mapa. Y así es como usamos los mapas geográficos. De hecho podemos repetir el proceso para diferentes indicadores. Podemos seleccionar otro indicador. Y enlazarlo desde aquí. Vincular el país. Al mismo país. Le damos en OK. Como podemos ver aquí. Como se agrega el indicador. Y enlazar otros indicadores a otros países. Como este de aquí. Y que lo vamos a vincular a. A Brasil. Y hacer la forma como puede visualizar sus indicadores en el mapa. También puede compartir este mapa mediante la opción de exportar. O puede darle acceso a otros usuarios. Para ver los datos de este mapa. Usted puede usar esta función. Para visualizar algunos datos que son relevantes. Para algunas regiones. Por ejemplo. En ventas. O algunas actividades de marketing. Así que usted puede usar esta función. Para visualizar los indicadores. O las actividades anteriormente mencionadas. Directamente en este mapa geográfico. Si tiene alguna duda. No duden en contactar a nuestro equipo de soporte. ¡Gracias!